a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado y resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el de la tecnología. Es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El centro de innovación de Skyway en Charja, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Empezamos la presentación de tecnología de Skyward Community. Me llamo Natalia Ivanova, soy coordinadora de España. Y conocí este proyecto hace un año antes. Trabajaba en diferentes sectores aquí en España. Emigré con toda mi familia en 2001. Y me dedicaba a diferentes negocios. Me dedicaba a diferentes negocios. Y siempre quería encontrar un tema tan interesante, un tema global, algo de medio ambiente. Y por fin conocí este proyecto gracias a unos familiares míos que conocen este proyecto desde 2016. Y ahora vamos a empezar nuestra presentación con mi compañera, con líder en España, Ana Doros. La primera parte voy a empezar yo. Hablaremos hoy sobre la tecnología innovadora, un nuevo sistema de transporte Skyway y problemas globales que tenemos en nuestras carreteras en logística de mercancías que puede resolver este sistema. Vamos a empezar, voy a poner mi presentación en las diapositivas. Pues otra vez voy a nombrar nuestro fondo de inversión, Skyward Community. Nosotros trabajamos para atraer inversores para un nuevo sistema de transporte Skyway. La globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras. Debido a creciente movilidad y densidad de tráfico, aparecen atascos, accidentes, unas colas muy largas, de muchas horas. El mismo problema tenemos en los puertos marítimos, puertos marítimos, aeropuertos, estaciones de tren crean un montón de inconvenientes con las expectativas, colas, etc. Hasta ahora siempre decían que no hay problema transportar mercancías por el agua, hay más problemas de transportar mercancías por las carreteras. Pero el mes pasado, el día 23 de marzo, recordamos que el día 23 de marzo de 2021, el carguero Eben Jiven encayó en el canal de Suez. Yo creo que todo el mundo conoce este canal y a través del cual pasan 30% de todo el tráfico de contenedores y 12% de las operaciones comerciales del mundo. Las pérdidas diarias por bloquear el acceso en ambas direcciones, ascendieron aproximadamente más de 9 mil millones de dólares, hasta que el canal reanudó sus operaciones el 29 de marzo. Era un colapso desde 23 hasta 29. Después de esto, las empresas de logística comenzaron a buscar formas alternativas para transportar las mercancías. Una de estas soluciones fue ofrecida por Unitsky String Technologies. Y la empresa afirma que se puede construir una villa de 156,4 kilómetros de longitud del canal de Suez. Y a lo largo del cual se moverá un transporte de mercancías que va a llevar los contenedores marítimos. Este material rodante se llama Unicont. Unicont incluye dos módulos de tracción para transportar contenedores marítimos de 20 y de 40 pies de largo. El transporte será impulsado por motores eléctricos que reciben energía de una línea de alto voltaje o de batería. A lo largo de la vía de Unitsky String Technologies será posible transportar mercancías a una velocidad de 80 kilómetros por hora, igual como pasan los camiones ahora por nuestras carreteras, que en cinco veces más rápido que en los barcos. Como yo digo, hablo de velocidad en las carreteras, la velocidad a que pueden ir son 80 kilómetros por hora. Entonces, como resultado, el tiempo de entrega de un contenedor desde Port Said hasta Taofi se reducirá desde 14 a 2 horas. ¿Por qué? Porque por estas vías de nuevo sistema de transporte no habrá atascos. Igualmente irán a 80 kilómetros por hora, pero no habrá atascos, no habrá caravanas. Y el proceso de carga y descarga no demora hasta más de 65 segundos. Puedes imaginar que desde el barco pueden, con sistema de transporte Skyway, pueden coger el contenedor marítimo y llevar directamente al destinatario. Entonces, según las estimaciones preliminares, el costo de construcción una vía a lo largo del canal de Suez con longitud de 156,4 kilómetros será 10 millones de dólares por un kilómetro, 10 millones de dólares por un kilómetro, excluyendo el material rodante y los terminales de carga y descarga. Esto en cinco veces menos de lo que se gastó en construcción de canal en sí. Cinco veces menos que costó construir este canal. La propuesta fue comentada por CEO de Unisq String Technologies, Nadezhda Kosareva. La situación en el canal de Suez mostró la necesidad de diversificar la logística de la economía mundial. Nos complace contribuir a fortalecer con nuestras innovadoras soluciones de transporte. Es muy, muy importante que haya una solución. En este gráfico podemos ver que en 2019 en nuestro planeta Tierra vivían más de 7 mil millones de personas y 55% viven en las ciudades. Y está previsto que en 2050 en nuestro planeta Tierra van a vivir más de 9 mil millones y 68% de personas van a vivir en las ciudades. Entonces, ¿qué vamos a tener? Crecimiento de la población y urbanización. Contaminación medioambiental, alta tasa de los accidentes, tráfico creciente, incomodidad social. Contaminación medioambiental, alta tasa de los accidentes, tráfico creciente, tráfico creciente, tráfico creciente, tráfico creciente, etc. Entonces, Skyway ofreció su proyecto. La mejor solución es un sistema de transporte innovador eléctrico que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia que no tiene análogos en el mundo. Este sistema de transporte no tiene análogos en el mundo. Y, ¿quién ha creado este transporte? El siglo pasado, el siglo pasado, logró entender cómo hacer un transporte y ayudar a preservar la naturaleza y descargar las carreteras y hacer movimiento en las ciudades más cómodas y seguras era Anatoly Eduardo Vichinitsky. En esta foto de 1968, él está aquí a la derecha, perdón, a la izquierda. Anatoly Vichinitsky era estudiante de una universidad en Siberia, en Tumén. Ahí ya tenía esta idea de lograr un transporte que puede salvar nuestro planeta. Pasaron muchos años y Anatoly Vichinitsky está luchando, está trabajando, está desarrollando este proyecto hace 40 años. Hace 40 años. Aquí en la foto en el centro vemos cómo él contaba de su proyecto en una conferencia. Y gracias al apoyo de diferentes funcionarios importantes, porque realmente ningún gobierno quería darle el apoyo porque era un proyecto, era tan innovador este proyecto. Y por diferentes motivos, no había ningún gobierno que quería cambiar el sistema de transporte, porque todo nuevo siempre está enfrentándose con problemas. Y antes, hace muchos años, Anatoly Vichinitsky dibujaba este transporte, eran dibujos. Su proyecto estaba en el papel, muchos años, estaba contando sobre este proyecto. Y en 2001 sí que organizaron una construcción de unas vías. Aquí podéis ver, aquí podéis ver en la foto de arriba a la derecha, cómo pasa un camión militar por los pasos elevados y está subiendo con las ruedas de metal. Eran las primeras pruebas de este sistema de transporte, no de material rodante. De las vías que sí, que a través de hilo raíl se puede subir un material rodante. Entonces, 2001 eran las primeras pruebas. Y hasta que no llegó 2014, el presidente de Bielorrusia no le ofreció este polígono. Es un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques, ofreció construir el ecotecnoparque de pruebas y certificaciones. Nosotros sabemos, antes de salir, por ejemplo, un coche, en el mercado mundial tiene que hacer muchas pruebas. Pero aquí lo que empezaron a construir es un nuevo sistema de transporte con sus vías, con sus estaciones, con su material rodante. Entonces, en 2014 tenían dónde construir, pero no había fondos suficientes. Porque para un proyecto como este, ningún banco, ningún gobierno daría dinero. Entonces, el sistema crowdfunding era la clave para recaudar fondos y empezar la construcción. Y en 2015 empezaron la construcción. Aquí en esta foto vemos cómo Anatoly Junitz, que está con los trabajadores en el campo haciendo las obras. Y en 2015 ya empezaron pruebas, en septiembre empezaron pruebas de material rodante en la medida de 1x10. Son maquetas y en el 25 de septiembre de 2015 probaron este material rodante. Y pasó un año, pasó un año, pasó un año y en 29 de noviembre de 2016 probaron el primer material rodante Unibike. Aquí podéis ver el autor del proyecto con este material rodante. Este material rodante para transportar pasajeros puede servir como un coche individual. Un coche individual, futurista, pueden ser nuestros coches personales. Y había otros proyectos, otros dibujos de otro tipo de material rodante. Por ejemplo, este es dibujo que lo hizo Hacho hace muchos años. Y estas fotos ya son de una expo trans que celebraron en 2018 en Berlín. Y ahí es una estrella, es un producto estrella del sistema de transporte Skyway. Este material rodante, gracias a su cuerpo aerodinámico, puede llegar hasta la velocidad de 500 kilómetros por hora. Más rápido y seguro como nunca antes. Y en 2019 el campo ya era así, todo verde, el campo verde con la infraestructura construida, con las villas, lago y era otra historia. A este parque cada año vienen nuestros inversores, vienen visitantes, futuros clientes que quieren ver y probar este transporte. Y este transporte está aprobado por 60.000 visitantes entre diferentes años. Este parque visitaron desde 2015, visitaron 36 delegaciones desde diferentes países. Esta foto real está hecha también en el parque en Bielorrusia, Europa del Este. Y aquí podemos ver en esta foto, seis tipos de material rodante, a la vez el fotógrafo hizo la foto, materiales rodantes en movimiento, seis diferentes tipos de material rodante. Actualmente hay 11 tipos de material rodante que está aprobado, está certificado. Entonces, resumimos, en 2015, inicio de construcción de Ecotecnoparque en Bielorrusia, gracias al sistema de financiación crowdfunding, toda la gente podía empezar a invertir en este proyecto. Y gracias a este apoyo a esta inversión, en 2016 hicieron las primeras pruebas de Unibike en la vía urbana ligera en Ecotecnoparque en Bielorrusia. En 2017, hicieron pruebas Unitrac, Unibus y Unicar con las vías de carga. Y a partir de 2018 pusieron mucho interés los gobernadores de Emiratos Árabes. Era un apoyo enorme, importante. Y en 2019 empezaron la construcción de vía de 400 metros de largo, una vía para pasajeros. Y como os he dicho que este proyecto ya está reconocido, además que vienen diferentes delegaciones para ver este transporte y probarlo en Ecotecnoparque en Bielorrusia. También esta tecnología, este sistema de transporte participa en diferentes ferias. Y la última participación en Europa del Este era en 2018 en Berlín y Notrans. Y en 2020 no se celebró esta feria por coronavirus. Y ahora ya han anunciado que en 2022, en septiembre, harán otra feria, Innotrans, donde de todo el mundo vienen todas nuevas tecnologías de transporte. Y nosotros vamos a estar ahí. Entonces, mi parte de presentación de tecnología ya está terminada. Único que quiero resumir que este transporte es muy, muy necesario para nuestro planeta. Es muy necesario y nadie puede detener este proceso. Porque nuestro planeta pide el cambio. Pide que nosotros los humanos empecemos a cuidarla. Porque el clima está calentándose. Tenemos que hacer algo. Y este transporte trae muchas soluciones. Es innovativo, es innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil de integración. Y muy, muy importante para mí, es ecológicamente amigable. Ahora doy palabra a mi compañera y líder en España, Ana Dorosh. ¿Ana? Ana, no te escuchamos. Perdona. Mientras que Ana empieza su parte de presentación, os quiero mostrar este gráfico. Que como he dicho antes, que Anatoly Yunitsky empezó a desarrollar este proyecto en siglo pasado, a partir de 1978. Entonces, en 1978, desarrollo de tecnología hasta 2014. Luego, en 2015, ingeniería. En 2016, construcción. En 2017, 2018, demostración y construcción. 19, demostración y construcción. Y, a partir de 2020, implementación. ¿Qué significa esto? Que a partir de este año ya empezará la construcción de proyectos específicos. Y, por fin, la tecnología empezará a ganar dinero. Porque todos los años, la tecnología estaba desarrollándose a través de las inversiones de la gente. Y, Anatoly Yunitsky en 2014, en 2014, asignó 15 etapas de desarrollo. Y ahora estamos en la etapa décimo cuarta. Es la penúltima etapa. Prácticamente nos queda nada y pronto vamos a entrar a la etapa décimo quinta. Será la última etapa de desarrollo. Y nosotros, todos los que nos unimos a este proyecto, ahora podemos ser copropietarios de esta tecnología. Cada vez que van a construir cualquier proyecto específico y habrán ganancias, entonces 20%, entonces 20% van a repartir entre los copropietarios de esta tecnología. Por eso, nosotros, los que estamos dentro, estamos valorando muchísimo cada bono accionario, cada participación que obtenemos. Yo veo que Ana acaba de entrar de nuevo y ahora creo que va a empezar su parte de presentación. Ana, ¿puedes empezar o puedo seguir? Se ve que hay algún problema técnico, ¿sí, Ana? Sí, suele pasar aquí. Muy buenas tardes a todos. Soy Ana Dorosh, tal como comentó Natalia, soy socia de Skyward Community, compañera de Natalia, compañera de toda la comunidad. Bienvenida, bienvenida a todos. Y soy la inversora en este proyecto desde el año 2020 y ahora seguiré el tema que os estaba presentando Natalia. Que hoy estamos hablando de las noticias sobre el problema que propuso, el problema que propuso la solución nuestra empresa, la que estamos financiando, el proyecto de la que estamos financiando y estamos financiando el proyecto que se llama Skyward, sí, de desarrollador de la compañía Unisky String Technologies. Y lo que mencionaba también sobre la feria Innotrans, que es una feria muy importante para todas las compañías de transporte. Y no somos los excluyentes. Dos veces ya participó la compañía en esta exposición, en esta feria mundial, donde presentan diferentes soluciones de transporte, ¿sí? El año pasado, por tema de pandemia, no pudimos, pues, realizar, bueno, ninguno, ninguno, ningunas compañías del mundo pudieron demostrar sus logros, pero estamos pisando casi lo que es finalizar, a mí me parece, la lucha con pandemia. Y hay esperanza de que el año que viene finalmente se celebrará este gran acontecimiento importante, sobre todo para nuestra compañía, como no, ¿sí? Y últimamente la noticia recién que nos llegó, que ya la Innotrans ya está montando la página, para, incluyendo a todos los participantes que van a estar presentes en este día, el año 2020, entre 3 y 5 de noviembre, si no me equivoco, ¿sí? Y incluyeron, ya está presente la página de Unitsky Stream Technologies en la página de Innotrans. Pueden entrar en internet, en la página de Innotrans 2022, buscar, y ahí encontraréis la información de la que estoy hablando. Hablamos más a detalle de una información interesante de que la Unitsky Stream Technologies en esta ocasión va a presentar tres tipos de transporte, tres tipos de soluciones que ya tiene desarrollado, ¿sí? Porque los años anteriores tuvo la posibilidad solo de traer un modelo que era Uniflash de alta velocidad, que es este de aquí, y pues el año que viene van a presentar tres tipos de transporte, tres tipos de materia rodante, que es Unibus, Unicont y Uniflash. Estas son tres soluciones totalmente diferentes, pero necesarias, ¿cómo no? Y lo que estamos hablando es muy, el tema siempre muy actual, en el momento de aceptar o no el presupuesto y la oferta de una u otra compañía son los costos, ¿sí? Y la compañía nuestra está presentando de que los costos de construcción y operación de uno de los sistemas de transporte que estamos ofreciendo va a tener, pues, el presupuesto desde 4 millones de dólares por kilómetro. Esto es un número espectacular. ¿Cómo podemos observar las diferencias entre otros proyectos que están presentes? Yo aquí, pues, busqué un poco de información, ahora os presento. Por ejemplo, el famosísimo metro de Dubái, aquí tenéis la imagen de este metro, de los coches, pues, a Dubái le costó más de 120 millones, 120 millones de dólares por kilómetro. Y no, 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 no hay comparación con este número, ¿cierto? Y luego, dato interesante, Monorail de Seattle, también un transporte muy famoso en esta ciudad. Y ahí dicen que el costo que tuvieron que poner son 60 millones de dólares por kilómetro, fíjense. Y luego vemos Monorail muy famoso, siempre hablan, comparan nuestra tecnología con este Monorail muchísimo, pero, fíjense, Monorail de Seattle cuesta más, costó más de 180 y cuesta de 180 millones de dólares por kilómetro. 180 millones de dólares por un kilómetro, no por 10 kilómetros, ni por 20, ni por 100. Y, pues, aquí estos números en general asustan a cualquier comprador, ¿sí? Cuando, en cuanto a implementación de tal proyecto, para luego pensar en cómo, pues, iniciar a rentabilizar los costos que pusieron en uno u otro proyecto, ¿sí? Bien, y además, aparte de lo que estamos viendo de los costos, fíjense en las soluciones que ofrecen estos tipos de materiales rodantes, este tipo de transporte. Por supuesto, aquí vemos las estructuras bastante masivas de eficiencia y ergonomía, ya, pues, no sé si pueden ver aquí alguna ergonomía en este tipo de transporte, porque no, 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 yo no veo, sinceramente. Están todos en forma cuadrada, básicamente, sí. Y Adantolio Junisky desarrollando su tipo de transporte siempre estaba pensando en la eficiencia, en lo que es menos resistencia al aire para así ganar la velocidad, así ganar el menor costo energético, ¿sí? Bien, de aquí, pues, ya tenemos presentes los nuestros unibuses. Estos son dos modelos, porque según iba desarrollando el proyecto, Anatoly Junisky y los ingenieros que participaron desarrollaron ya unas cuantas generaciones de un u otro material rodante. Sí, en este caso, Unibus, ahora ya tenemos la quinta generación que está presente aquí. Este es Unibus Tropical. Todas estas fotografías son reales. Esta es de Marina Gorka, de Bielorús, y esta es de Sharjah, el proyecto actual que está por finalizar los últimos toques para poder ya lanzarlo a hacer las pruebas con pasajeros, ¿sí? Fíjense cómo es estos coches tan bonitos. Estos ya tienen una forma especial, aparte de los anclajes como son, ya no tienen, ya no tienen tanto susto a la vista como, por ejemplo, este, sí. Pues, claro, el costo en los anclajes también es importante contar el material de gasto y cómo instalarlos. Y, por supuesto, como no, hablamos de lo que es un tipo de transporte casi cero emisiones, verde y con muy poco ruido. De los ruidos, pues, Natalia tiene un video muy interesante que nos pasó nuestra socia Olga de Alemania. Ahí, pues, demostraba uno de los transportes actuales en Alemania que aún funciona, que ruido produce, es que, claro, ahí disfrutar del pasaje, bueno, dificultamente lo vas a disfrutar. Entonces, en este caso, Natalia Jansky pensó en todos los detalles para tener, aparte de los costos mínimos, eficiencia, también de la comodidad, ¿sí? Y, tal como dice en esta diapositiva, este tipo de transporte urbano básicamente va a ser, funciona para ofrecer flujo de tráfico de 50.000 personas por hora, por hora. Imaginaros. Yo estoy viviendo en Barcelona y no puedo imaginar ningún tipo de transporte que tenemos en actualidad que pueda, pues, ofrecer el tráfico de desplazamiento de tantas personas. Eso, claro, si es la primera vez que estáis viendo nuestro webinario sobre nuestra tecnología, quizá no tenéis totalmente la vista de cómo funcionará, pero si os acercáis al tema, podemos describir más por qué y cómo se ofrece la solución de hacer un pasaje de tantas personas, porque aún hay nuestra tecnología, hay unas cositas muy interesantes, datos que utiliza la tecnología hoy en día para no cargar mucho las vías de transporte, no es un transporte que solo está rodando un coche por una vía rodante, por ejemplo, por un cable como los teleféricos, ¿sí? Tiene una solución totalmente diferente. Bien, y aquí está presente el proyecto del que habló Natalia también hoy. Es la solución para transporte de vías de carga, para transporte de contenedores marítimos y diferentes, y no solo marítimos, también terrestres. Igual, fíjense cómo ponen el tipo de costo de este proyecto. Un dólar por cien toneladas por un kilómetro. ¡Qué tensión! Es que esto es una revolución, una revolución, aparte de la comodidad, aparte de soluciones que no ofrece ninguna de las tecnologías hoy en día, tenemos un costo muy, muy bajo. Y también, ¿por qué hemos tocado este tema hoy? Porque también, igualmente, durante la semana esta y pasada recibíamos muchas preguntas de los inversores y de los posibles inversores y de la gente que está interesada en la tecnología, de cómo son los costos. Yo quiero saber si es posible instalar en mi país. Bueno, aquí os desvelamos una parte de la información y ahora más adelante os diré de dónde tenéis la posibilidad de sacar más información sobre ello. Y este modelo que presentaron en InnoTrans 2018-2016, hace muchos años, sí, pero aún estamos por finalizar las certificaciones y patentes de esta tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tenemos lo que es el coche construido, lo que hace falta es hacer la última prueba de funcionamiento de este transporte. Para ello necesitamos construir más de dos kilómetros de la vía para hacer las pruebas de la velocidad. Y, perdón, un momentito. Y, entonces, para ello, ahora estamos, exactamente, para finalizar el desarrollo de la etapa 15ª y 14ª, necesitamos hacer las construcciones de las vías para hacer las últimas pruebas, sobre todo la vía de alta velocidad y finalizar también las pruebas para transporte de carga. Ya que saben, ya que saben nuestro fondo de inversiones es el que financia todo lo que estáis viendo aquí, todo el material rodante, todas las vías, todo el desarrollo de tecnología que se llama Skyway o, más bien decir, tecnología de transporte de hilos pretensados. Y, en el asunto de dónde pueden buscar qué tipo de transporte está ofreciendo la compañía, pues, tenemos más de tres modelos, como pueden observar. Si, por ejemplo, esta es la captura de los materiales para transporte de pasajeros, en la página de Unitsky Stream Technologies, en la página oficial, en unitsky.com, pueden entrar y ver perfectas visualizaciones de este tipo de transporte, los datos técnicos, y, igualmente, pueden contratar en esta página con los departamentos que están al cargo de contratación de los proyectos, los cálculos y demás, la emisión de los presupuestos, sí, o bien las consultas más específicas sobre las soluciones, sí. Y, en esta captura veis el material rodante que es para diferentes tipos de carga. Y, pues, de aquí, finalizé yo la parte de lo que es la tecnología y paso a la parte que es por qué tenemos que invertir en este proyecto, pues, cada uno se encontrará su por qué, pero os invito a que tomaréis la decisión de quién aún no la tomó, o bien los inversores que aún están, que ya están dentro del proyecto, miran de si pueden seguir invirtiendo en el proyecto o no. Ahora, las últimas novedades en los paquetes de inversiones, que todos los paquetes tenemos los que eran antes a 10 cuotas, tercero, dijeron a 5 meses, sí. Y con el propósito de que con esta propuesta vamos a poder financiar el proyecto con aún más fuerza, con aún más velocidad, para poder finalizar lo que son las etapas 14 y 15 antes de lo previsto, a lo mejor. Y así, todas las soluciones que estamos ofreciendo ya podremos tener a la carta y ofrecer a todos los que quieren acceder a ello y poder hacer las primeras instalaciones en diferentes puntos del mundo, sí. Y el proyecto se financia a través de crowdfunding, todo y cada uno puede unirse a este proyecto sin ninguna duda, porque ofrecemos las propuestas de inversiones desde tan solo 50 dólares. Entonces, imaginaros que en un proyecto tan grande, tan enorme, tan interesante, con una propuesta y soluciones únicas, pueden unirse con tan solo 50 dólares y tener las participaciones de este proyecto. Y disfrutar de ser copropietario y más adelante recibir los dividendos de todos los proyectos que construya y desarrolla la compañía Innsky Stream Technologies. Bien, entonces, redes sociales. Por favor, unirse a las redes sociales nuestras. Ahí siempre tendréis la información más interesante, reciente y igualmente puede navegar para buscar la información más antigua sobre cómo se desarrolló el proyecto en el año 2006, 2016, en el año 2018 y seguidamente. Y en la página de Anatolio Innsky, os invito a visitarla, encontraréis además muchos fondos muy interesantes en videos, en fotos de cómo se estaba desarrollando el proyecto desde hace 1978. Imaginaros, toda la vida tiene aquí este señor y está pensando en que con su tecnología que él desarrolló podemos mejorar el mundo, podemos vivir con menos emisiones, podemos respirar el aire más limpio y parar dentro de lo que podemos el cambio climático. Tenemos las páginas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Invitamos a todos a unirse a las redes, hablar con la comunidad, hacer las preguntas si las tenéis, felicitar con los logros los que estamos exponiendo y aquí en esta página de YouTube Skyward Community Webinars pueden ver todas las grabaciones de los webinarios producidos por mí, Natalia y también otros compañeros de Colombia y Argentina que estamos haciendo semanalmente. De aquí finalizo mi presentación, muchísimas gracias por vuestra atención, si quieren hacer algunas preguntas por el chat os invito y vamos a responder con Natalia a las preguntas que tenemos por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Ana por toda la información aportada hoy. Cada semana tenemos muchas noticias y nos gusta mucho hablar de cada noticia que sale en nuestras páginas y en las redes sociales sobre el proyecto Skyway. Yo creo que la semana que viene a lo mejor vamos a tener noticias desde Vietnam y porque ahí ahora están nuestros líderes, Franciszek Solar y Vladimir Maslow y están trabajando ya para los proyectos específicos. Esto es una buena señal. Pues la libertad, lo que me preguntó por el chat, si habrá algún cliente interesado para construir este sistema de transporte en sus países, sus ciudades ¿A quién tienen que dirigirse? Hay un departamento de proyectos específicos y como nosotros trabajamos en mercado para hispanohablantes Yo como coordinadora en España y en Latinoamérica siempre podéis dirigir cualquier pregunta, cualquier problema o una persona interesada. Podéis contactar conmigo y yo voy a intentar organizar una reunión con algunos de aquel departamento para hablar. Yo sé que hay que rellenar la solicitud y van a examinar la solicitud. Pero lo que quiero decir que ya hay proyectos específicos que están aspirando la firma, están aspirando a hacer pre-estudios y pronto tendrán mucho trabajo. Junitsky String Technologies va a tener muchísimo trabajo. Por eso, si realmente hay clientes que quieren poner interés en esto, tienen que correr. Y muy importante, muy importante saber que hay que ser inversor. Hay que ser inversor porque de momento este proyecto necesita inversiones. Pues con esto vamos a... Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos los que hoy estaban en nuestro webinar. No fue que levantó la mano. No sé si levantó para saludarnos o porque quería decir algo. Pues muchas gracias a Cecilia, Joana, Libertad, Mónica, Nelson, Olga, Juan Pablo Pistorelli, Reimi, Yana. Y hasta la próxima semana, cada jueves a la misma hora hacemos presentaciones. Entendido, Natalia, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Libertad. Voy a terminar nuestra presentación, nuestro webinar con un vídeo que nos pasó mi hermana Olga desde Alemania. En Alemania, vais a ver un tipo de material, bueno, un transporte que construyeron el siglo pasado, el siglo pasado y todavía funciona. Fijaros, hay que fijarse en la vía como es de unos soportes masivos. ¿Y qué ruido hace este transporte? A ver. Gracias. 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 Hasta luego, hasta los próximos seminarios. Y os invitamos a nuestras presentaciones el sábado. Y a partir del mayo vamos a hacer las presentaciones cada, yo hablo de mi equipo, de nuestro equipo internacional, vamos a hacer cada miércoles y cada sábado. Y además de nuestro equipo tenemos presentaciones de Perú, de Colombia, de Argentina. Bienvenidos a todas nuestras presentaciones y webinars. Hasta luego.